¿Cómo que paciente mis pelotas? ¿Qué ha pasado ahí? Hostia, tío, el parto. Está en subprime el señor Risaki, increíble. De los que nos gustan y encima hace una noche espectacular. ¿Qué más se puede pedir? Soy Miguel Ángel Román y hoy me acompaña DJ Mario, que va a deleitarnos con sus habituales. Menudo partido el que nos espera. Uy, primer tiro. Yo siento foto. Dios, cómo está Risaki. Por cierto, Risaki, tú a lo mejor lo sabes. ¿Pero qué significa ser metiche? Tengo una gran duda. Tú a lo mejor sí que lo sabes. Pero bueno, depende de la zona de Latinoamérica. Sí que es algo que se dice mucho en Latinoamérica, ¿no? Junto a Frenkie de Jong como interior. Y arriba, Robert Lewandowski. Ahí viene. Y da su habitual cita con el gol. No, qué mal dice ahí. Porque le doy un pase más. Ha quedado muy bonito así, que le doy un pase así. Ya podemos confirmar la alineación. Ahí está ahí. Oye. Y se va fuera. Qué pena. La piscina está pediéndose de Rafinha y de lo que digamos sobre él, Mario. Ha marcado tres goles en los últimos tres partidos. Así que está en racha y seguro que va a buscar volver a marcar también hoy. A ver. La paciencia no sirvió de nada. Ahí viene Frenkie. Vamos, gol de Gundukam. Vamos. Golazo, golazo. Esa es. Y vamos a ver ahora si consigamos meter otro más. Hay tiempo para lamentarse. Boy come. Conduce la bola. Puede haber peligro. Esa es. Boa, qué mal la defendimos. Tremenda mierda. Tremenda mierda. Gol, 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 gol. Un auténtico golazo de volea. Uriel Rubeu. Madre mía, por aquí. Pedri. Aquí está Pedri. Boy come. Suéltala que tienes a quien pasársela. Hostia. Qué oportunidad acaba de salvar. Vale, bien ahí a Rafinha. Joder. Hombre, me ha salido, tío. Vale, vamos a seguir por aquí. Es una roca protegiendo el balón. Bien, ahí el cambio de orientación. Un cambio de juego a la otra banda. A ver si continúa con el centro. Palo para Rafinha. Uuuh, qué poquito. Fuera por poco. Vale, vale, vale. Bien ahí. Llegamos antes. Con esa pasividad defensiva, estás pidiendo a gritos que te presionen. Uuuh, qué poquito. La va a poner atrás. Uuuh, no puede ser. Me está faltando efectividad, más que otra cosa. Buen tiro ahí. Estamos jugando bien, estamos jugando bien. El rechace termina con el balón fuera del campo. Palón de Jo canceló. Kundo Kan recibe. Uuuh. Y saca el cuero. Uuuh, qué poco. Parada cumplidora. Buen trabajo. Balón para Pedri. Y saca como mandan los cánones. Si aprovechan el córner, se adelantará en el marcador. El emarche, el cabezazo ha sido incapaz. Estamos ahí, ahí, ¿eh? No sé cuantos tiros llevaré, pero ya son unos cuantos. Ya van convirtiendo un golito más. El goleón es capaz de plantear ocasiones de gol, pero les está costando convertir. Sigue el empate a uno en el partido. Lo hace bien ante la presión. Sigue con la jugada de Ataquio Sassuna. Pues tenía muy buena vista, pero pierde la posesión. Va. El equipo avanza y el contragolpe puede ser prometedor. Va. Qué bien defendió el Sassuna. Intercepta el pase y recupera la posesión. Bien, ahí. Pase para el desmarque de Pedri. Pase para el desmarque de Ataquio Sassuna. Pase para el desmarque de Ataquio Sassuna. Pase para el desmarque de Ataquio Sassuna. Increíble. Con tanto apoyo de la afición, más le vale marcar el gol del desempate. Empieza la jugada con mucho trabajo hecho. Rebota el dismarque de Ataquio Sassuna. Va, el otro córner. Ahí. Saque de esquina que va directamente al área. Buah. Y vamos atacando toda la primera parte. Toda la primera parte. Datos. 12 tiros. 61 de posesión. No, 61 de posesión o no. No parece bien. No. 80 y... Bueno, 63 de posesión, perdón. Hostia, eh. Estamos jugando muy bien. Ambos equipos. Llevamos empatados a cero. Esto no me preocupa. Parece como el partido anterior. Se nos complicó. No tiene prisa para deshacer el pase. Vamos bien ahí. La jugada con lo bien que iba. Buah. Vamos, doble segundo. No me lo creo. Ya lo han merecido, eh. Hostia. Este es el número 12 más 1. Este es el 12 más 1. Entonces. Merecíamos un gol ya, eh. El juego con el 2 a 1 en el electrónico. Ante Pudime. Mojica la controla. Michellis. Vale, bien ahí. Estamos viendo a Osasuna bastante dinámico. Pero consiguen quedarse la posesión. Vamos por aquí. Os informamos que el velocísimo canadiense Alfonso Davies ha sido traspasado a Liverpool. Lógico que el club anduviera tras él. Necesitaban reforzar esa posición y tengo claro que alguien de su calidad era el idóneo. Uy, 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 aquí puede llegar el gol. Se puso en medio, pero esto continúa. Desvío providencial de ese balón peligroso. Esta, la verdad, que no la metamos me parece bien. No la jugamos bien. Pero hubo unas cuantas que tiramos antes que tendrían que haber sido gol. No tiene ni sentido que no hubiera sido gol, eh. Joder. Buah. Esa sí que se la merecían. El primer gol, a lo mejor, la acabamos nosotros demasiado, pero... Este sí que se la merecían. Van a efectuar un cambio. Vamos a ir. Juega balde. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Ocasión clara. Buah. Otro más de córner. Buah. Buah. Y otra vez fuera. No me lo creo. No me lo creo. Ah. Bueno, después vamos a meter cambios. La liga EA Sports ya nos tiene acostumbrados a partidazos. Y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica. Juega el FC Barcelona contra Osasuna. Sin duda veremos un duelo memorable. Dios. Pelota que vuelve a Osasuna. Prosigue con la jugada de Ataquios Asuna. Buah, que bien estaramos ahí. Directa puerta. Vale, bien. Araujo. Recibe. Yo cancelo. Vamos bien ahí. Vamos a que entregamos a alguien. Vale, esa era. Ay, le dan en la cabeza al pringado del defensa, tío. Ah, qué pena. Vamos a meter a Gabi. Vamos a meter a Joao. Así. Y dejamos el último cambio para más tarde. Para evitar el peligro. No ha estado nada bien con ese pase. Valde. Juega de Joao. Falta. Falta. Pero que descarada la falta, tío. Están ganando y están dominando. Deberían marcar otro gol para cerrar el partido. Todo preparado para el próximo partido de la Liga Hypermotion. Aquí, en EATV. Osasuna va a jugar contra el FC Barcelona. Es un duelo para enmarcar. Intenso y al límite. Vale, buen pase. No para Lewandowski. Consigue pararla, pero continúa el peligro. Gran pase atrás. Se ha tenido que tirar su meta por ella. La pierde ahí, Pedri. Qué pena. Le dimos bien en el control, pero bueno. A veces sí, fallo. No hay más. El portero o el hombre del partido, sin duda alguna. Solo quedan cinco minutos de partido y la cosa está que arde con esta ventaja tan pequeña. Si quiere, tiene a quien pasársela. Vamos, Joao. ¡Vamos! Nos lo merecíamos el último. Ahí está Lewand. El grande Lewandowski. Y ahora sí que vamos a hacer un cambio más. Ahí, listo. Ahora sí que deberíamos de poder ganar el partido ya por el minuto 3. ¡Frustra el avance rival! Valde. Un minuto de tiempo añadido. Ahí cifrojo. Bueno, interrumpida. Posición antirreglamentaria. Bien, listo No lo merecíamos Este partido No merecíamos ganar este partido Si o si, ni más Es que mirar 22 tiros a 3 Y aún por encima podría haber sido Perfectamente un 3-2 Porque tuvieron una jugada que la mandaron a las nubes Pero bueno Me gustaría darle las gracias Por prestarse hoy a responder estas preguntas Hemos Hecho un par de días Igualmente Debíamos haber ganado por más Porque es la unidad, tío Hemos un par de días Hemos un par de días